El hombre es el espectro de Japón, ¿dónde me llevo? No, de la de donde lo traigo. No, de la de donde lo traigo. Uno, dos, tres. No, de la de donde lo traigo. No, de la de donde lo traigo. No, de la de donde lo traigo. No, de la de donde lo traigo.